este tuit. Dice el padre Solalinde, la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha enlutado la migración y marca el fin del Instituto Nacional de Migración como instrumento de seguridad, engendrado por Carlos Salinas de Gortari, Fox lo hizo de seguridad y con Calderón García Luna y la Policía Federal vinieron secuestros de migrantes. Dice también, la 4T no llegó al Instituto Nacional de Migración, ni reflejó el pensamiento humanista del presidente, sólo justificó su existencia ante las presiones de Trump, pero hoy el contexto cambió y urge una transformación de la política migratoria con nuevas propuestas para que esto no se vuelva a repetir. Dicho eso, le agradezco infinitamente al padre Alejandro Solalinde que se pudiera conectar con nosotros para hablar del tema. Padre, le agradezco mucho, ¿cómo está? Buenas noches ahí. Un gusto en saludarte, Meme, siempre es un placer estar contigo. Un placer para mí poder platicar con usted. Pues padre, esta tragedia, 39 migrantes fallecen en este centro, en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, y rescato este tuit donde dice que se marca el fin del Instituto Nacional de Migración como un instrumento de seguridad. ¿Por qué esta tragedia marcaría el fin del Instituto de Migración como este instrumento de seguridad? Bueno, yo pienso que cuando el Instituto, como yo ya dije en el Twitter, es ese engendro de Carlos Salinas de Gortari, su hijo, su creación. Y obviamente, Carlos Salinas de Gortari no pensó nunca en la migración, la transmigración. Él tenía otras ideas y había otro contexto. Pero después, por una inercia, viene el Instituto Nacional de Migración. Yo me tocó vivirlo, sufrirlo, con Calderón y con Peña Nieto. Y entonces se pensaba que la 4T, cuando entrara, cambiaría muchas cosas. Y no fue así. No fue así porque no por falta de voluntad política. El presidente es muy claro y él es humanista y además un estadista. Pero no hubo tiempo porque, como yo dije, entró inmediatamente aquel 7 de junio las presiones a las ancelarias de Donald Trump. Y entonces ya no hubo manera de cómo hacer un cambio sereno. Nos encontramos con presiones, entiéndase, de Estados Unidos no solo de Donald Trump, sino también de Open Society, de George Soros, que es el que financia y se siente muy contento de financiar estas caravanas, ¿no? Con esa organización de Pueblos Sin Fronteras. Entonces, cuando vienen las presiones, el presidente tiene que tomar una decisión fáctica. No es tanto administrativa, sino fáctica. Sacar del ámbito de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encina, que no sabían nada de migración, es la verdad. Entonces, ahora de repente se encuentra presionado el Estado y entonces tiene que tomar esas medidas fácticas de pasar la decisión, la responsabilidad a Marcelo Ebrard, es decir, a relaciones exteriores. Pero sucede que ni uno ni otro lo hizo. Ni Gobernación ni Marcelo Ebrard se ocuparon realmente, directamente, efectivamente, del Instituto Nacional de Migración. Y entonces, lo que hace el doctor Garduño, ¿verdad? Francisco Garduño de Añez, a quien yo creo que soy una persona de buena voluntad, una persona que sí conoce derechos humanos porque tiene un doctorado en derechos humanos. Pero vamos a decirlo claro, él tampoco sabe nada de migración y además no es su fuerte y si en cambio sí es fuerte, su fuerte la seguridad. Y entonces, contra lo que se pensaba que pudiera ser un cambio en la política pública migratoria, no fue así. Y entonces se dio más todavía hacia la seguridad, el carácter de seguridad del Instituto Nacional de Migración. Y entonces las estancias, no son estancias, las estaciones migratorias se volvieron más cárceles, ¿sí? en su forma, en su estructura, pero también en la militarización. No es coincidencia el haber metido personal de militarización de las Fuerzas Armadas en el ámbito de migración. De repente, convertir a los titulares de la oficina de representación en cada estado una persona de las Fuerzas Armadas no es coincidencia, es parte de una política que se tuvo de seguridad ante la amenaza de un estado. Entonces, ahora de repente vemos ese perfil del Instituto Nacional de Migración. No tiene la culpa el comisionado. El comisionado hace lo que le toca porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Y entonces, pero a la larga, esto no funciona porque, yo voy a decirlo con tal franqueza, yo me he llevado muy bien con él. Hace poquito comimos, tuvimos dos días juntos en Oaxaca. Pero yo siempre le dije, cuando yo veía desde abajo esa rigidez y esos atropellos, hay que decir, a los derechos humanos, a los migrantes, de muchas maneras, él decía, yo no voy a cambiar. No voy a cambiar nada del Instituto Nacional de Migración. Yo lo entiendo porque él no es un experto en migración y tenía por qué haberlo hecho. Y otras veces cuando ya, hay que decirlo, me colmaba por muchas cosas, verdad, las actitudes del Instituto, yo le decía, Paco, ¿por qué no renuncias? Le ayudarías mucho al presidente si tú renunciaras. Y él decía, no, no voy a renunciar. Porque él está en la conciencia de que está haciéndole el paro a un amigo al presidente, que además lo está haciendo de una manera de la mejor buena voluntad. Él no tiene ni corrupción ni tiene mala voluntad. Pero vuelvo a esto. Entonces, el Instituto siguió con su perfil. En algunos lugares sorprende que este caso en Chihuahua, tal vez porque es gobierno panista, seguían todavía con las empresas particulares, ¿no? Una empresa particular de seguridad que ya no tenía por qué serlo. Pero entonces aquí nos encontramos ante algo que ya no es posible seguir. Se habla de una estancia, eufemísticamente, una estancia profesional, provisional, perdón, una estancia provisional. Pues provisional en cuanto a medidas de protección y de seguridad para los migrantes, pero no para una cárcel, porque tenía todo lo necesario, todas las previsiones para una cárcel. Las rejas, los barrotes, los candados, los celadores, el personal. O sea, sí es cierto que hay una directriz oficial general de derechos humanos. Es innegable, sí la hay por parte del presidente, por parte del legislativo, por parte del ejecutivo. Por eso no es un crimen de Estado. No, no es. Pero en la práctica no se ha llevado a cabo esa directriz de derechos humanos en el Instituto Nacional de Migración. Y voy a poner un ejemplo. Yo esto lo he denunciado en las mismas conferencias de nacionales del Instituto Nacional de Migración. La del 25 de agosto de 2021 y esa última, el 24 de agosto del año pasado. Yo dije, una dirección que es con trámites, le otorga un documento oficial o migratorio a los migrantes. Otras dos direcciones, que son control y verificación y oficinas de representación, se los quitan, los detienen, los apresan y los regresan. Muchas veces los deportan, pero otras veces los regresan. Es un juego perverso porque emigrar es un derecho y esa persona, pagó un boleto, inmigración lo detiene con todo y su documento regulatorio o documento oficial y entonces lo detiene, hace perder su boleto, lo detienen y lo regresan en condiciones nada agradables al sur. Entiéndase a Tabasco. Tabasco es un lugar de confinamiento en ese momento de personas migrantes. Entonces, la presión va surgiendo y uno dice, bueno, no se puede hablar de una estancia provisional porque es un eufemismo, es una cárcel, no es más, es una cárcel donde no hay protección y donde es como que no haya ni agua. Entonces, y si es común, no es aislada, esa estancia que hay en Ciudad Juárez, no, no es la excepción, la hay en todas partes. Cada estado tiene su o sus propias cárceles, porque son cárceles, dejémoslos de eufemismos. Una cosa que hacían los gobiernos de Calderón y Peña Nieto era lanzar los eufemismos que están asegurados, ¿cuál asegurados? Detenidos, alojados, encarcelados. O sea, hay que decir las cosas como son. Y entonces, ¿por qué, si es una estancia provisional, por qué tienen que encarcelar a los migrantes? ¿Por qué les ponen candados? ¿Por qué celadores? ¿Por qué agentes de seguridad son delincuentes? Si es provisional, la estructura carcelaria no es provisional, está bastante provista. Entonces, no, no es normal todo esto y tampoco, fíjense, yo quiero señalar algo. Aquí hubo miedo, meme, hubo miedo de las dos partes. A la hora que empiece el fuego, los migrantes quieren salir porque ellos tenían miedo y se arriesgaron a hacer esas cosas tan tremendas, ¿verdad? Porque tienen miedo a ser deportados. Para ellos es una tortura. Les pueden hacer lo que quieran, menos que les hablen de deportación, porque es lo peor que pueden hacer. Y de hecho hay un principio de no devolución para ellos. Pero también los celadores tuvieron miedo. ¿Por qué no les abrieron? Porque ellos pensaron que iban a tener represalias contra ellos. Ellos tenían miedo contra los migrantes. Había miedo de las dos partes. Entonces, es verdad que fue una situación tremenda, pero finalmente sí hay, hay responsables, yo no voy a adelantar porque hay investigaciones, pero sí hay personas éticamente responsables y también personas con el debido, debido responsabilidad, debido a responsabilidad, porque son cabezas de una institución. Y entonces, todo esto tiene que pensarse. A mí, yo les voy a decir algo también. Ahorita se está señalando mucho a un culpable, que es el primero, que es el que enciende el fuego. Bueno, sí y no, porque una persona que ha llegado, que ha pasado muchísimas cosas como el tapón del Darien, por ejemplo, y que ha llegado hasta México, que ha llegado a Ciudad Juárez y que está a punto de llegar a Estados Unidos, que es su sueño, y de repente lo detiene, lo encarcela en malas condiciones porque ya se ve que no estaban en buenas condiciones y de repente le dicen, no, pues ¿sabes qué? Te voy a regresar, te voy a deportar. No, 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 es una tortura. Para ellos es una tortura y claro que entran en desesperación. Esto, todo eso seguramente se va a valorar. Pero en todo caso, a ver, si es responsable el que prendió el fuego, pues también debe ser responsable el que diseñó esa estructura carcelaria para detener, encerrar a personas que solamente son consideradas por la ley de migración como personas con fallas administrativas. Son infractores administrativos, no criminales. En Estados Unidos sí se consideran ilegales, o sea, casi casi delincuentes. En México no. Pero si según la ley no son delincuentes, ¿por qué se les trata como delincuentes? ¿Por qué se les tiene que encarcelar? Eso no es posible. Es aquí donde se necesita hacer un cambio en la ley. Migración no debe, no debe ni moralmente ni éticamente nada. No debe seguir siendo una instancia de seguridad. Debe ser una instancia administrativa y dejarle a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, esa tarea. El mismo Grupo Beta debe dedicarse a lo suyo. Pero el Grupo Beta ha estado supeditado a esa dirección también de seguridad. Yo decía que iba a hacer el fin del INM, porque miren, hace, voy a decirlo, ¿no? Hace como 15 días platiqué con el presidente de la República y la verdad es que mi hermano Andrés Manuel es un estadista y él tiene una visión más amplia. Y de verdad, créanmelo, ya cuando yo platiqué hace un par de semanas con él, él ya tenía esta visión. Ya tenía la visión de la transformación de toda la política pública. Yo no voy a decir exactamente en qué, porque le toca, le corresponde a él decirlo. Pero a mí me parece que la propuesta que él tiene, yo creo que es bastante buena, porque es colegiada, es con la convergencia de relaciones exteriores, de gobernación, pero de varias secretarías de Estado, pero también de las iglesias, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de CONAPRED, de los empresarios, de la academia, ¿verdad? Esa de las casas del migrante y, por supuesto, fíjense bien, por supuesto, también de los migrantes. Imposible que haya una instancia de migrantes sin los migrantes. Eso no se puede. Pero todo eso lo tiene en mente y yo no sé, lo va a dar a conocer seguramente, pero sí ha pensado en eso. Y a mí, inclusive, este día me invitó a platicar con él el próximo martes y dije, por supuesto que voy y me voy a desplazar. Yo estoy a 11 horas de camino aquí en la ciudad de Istepec, pero voy a ir con mucho gusto y seguramente él seguirá explicando toda esa propuesta que a mí me parece válida, me parece muy buena y que sin duda va a cambiar todo esto. Y bueno, lo que precipitó las cosas fue ahora esta tragedia de la estación migratoria, provisional o no, de migración en Ciudad Juárez. Padre, en este momento obviamente hay mucha gente señalando culpables, ¿no? Y justo lo que usted decía, hay una responsabilidad del que inicia el fuego, pero hay responsabilidades éticas, hay responsabilidades morales. Yo aquí quiero preguntarle para que la audiencia también pueda tener este panorama. En el momento que es una estación temporal, ¿esta estación de quién depende? Porque hay quienes me dicen, ¿por qué no cuestionamos al gobierno del estado de Chihuahua o incluso al de Ciudad Juárez? ¿Estos gobiernos tienen algo que ver o todo recae en el Instituto Nacional de Migración, en Gobernación o en Cancillería? Tan tienen que ver que ellos fueron los que operaron la detención de los migrantes, claro. Y tan tienen que ver que los migrantes estaban ahí por voluntad de las autoridades locales de ahí. Yo no sé si son panistas o no son panistas, pero las autoridades fueron las que operaron eso. Claro, lo meten a la moja de lobo porque tampoco las autoridades, yo creo, que pensaron que las instalaciones provisionales o no eran oficiales federales, porque son federales. Es una responsabilidad federal que está en todos lados. Y bueno, el principal responsable aquí, pues es el comisionado del Instituto Nacional de Migración. No cabe duda, él es el principal responsable porque él ha estado de acuerdo con diseñarlas, la voluntad, el perfil de él, que es de seguridad, bueno, pues las ha ido haciendo. Y si no hubiera sido por voluntad de él, pues no se hubieran militarizado las oficinas de representación en cada estado y no fueran de las Fuerzas Armadas la mayoría de las delegaciones en los estados. Ahora, padre, ¿cómo cambiar el Instituto Nacional de Migración? Yo entiendo, me mencionaba que hay una propuesta ya del presidente, pero ¿cuáles deben ser los ejes? Porque los problemas con migración tienen muchos años. Creo que desde el diseño de la propia institución hemos visto cómo incluso agentes de migración son cómplices de traficantes, de personas, de narcotraficantes, han sido cómplices de crímenes también con los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en migración que no se logra resolver? ¿Cómo se puede resolver respetando las leyes de México, pero también respetando los derechos humanos de las personas? Fíjate, gracias por tu pregunta, es muy inteligente. La pregunta es buenísima. Fíjate que sucede que la migración es muy compleja. Y es muy complejo, es compleja para nosotros, por el vecino que tenemos. Porque el vecino que tenemos tiene dos brazos, es una pinza. Por una parte, George Soros, a través de Open Society, paga, financia las caravanas. Pero por otro lado, las personas más conservadoras de Estados Unidos, que no son pocas, son las que están repelando por la invasión de los terribles migrantes, que les han tachado de todo. Entonces, por un lado, tenemos, es cierto, la intromisión de Estados Unidos a través del financiamiento de estas caravanas, pero también por la presión que tiene sobre México, sobre las migraciones, los migrantes que están pasando a Estados Unidos. Lo que no se entiende, y lo que no va a aceptar Estados Unidos, es que México no es responsable, ni puede detener las migraciones. No puede. Ni México, ni Europa, ni Estados Unidos, ni ningún partido, ni ningún gobierno, nadie puede detener la migración. Es una fuerza formidable. Y yo te quiero comentar, para que te des cuenta de la magnitud de lo que yo estoy hablando, nuestro albergue, digamos, en años anteriores, había sido más o menos, pues, regular. Pero ahora, ahora, en este año, ha sido una inmigración extraordinaria. Puedo decirles que han pasado y tenemos en nuestro albergue, más de 600 personas, pero de todos los continentes. Nada más de dos continentes no tenemos, de Oceanía y Europa, pero todos los demás continentes, empezando por el nuestro, aquí en el continente latinoamericano y del Caribe, pues, tenemos todos los países, menos Uruguay, Paraguay, Argentina y las Guyanas. Y algunos países del Caribe y las Antillas. Todo lo demás, todo. Desde Belice, Guatemala, hasta Tierra de Fuego, ¿eh? Pero además, en los países de, digamos, de Medio Oriente, tenemos Egipto, que se considera de Medio Oriente, por la península de Sinaí, que está allá en el Medio Oriente. Y tenemos lo que es Yemen, tenemos Irán, Irak, Siria, Jordania, Líbano, imagínate. Y de Asia, y de Asia, sí, Asia menor y Asia. Tenemos desde Sri Lanka, imagínate, al sur de la India, Sri Lanka, en una isla. Tenemos de las repúblicas socialistas, como Uzbekistán, tenemos Pakistán, tenemos Afganistán, tenemos Filipinas, tenemos también China. China siempre ha venido, pero no es el tipo de migrantes que tenemos hoy. Familias jóvenes, muchos jóvenes de China están viniendo. Entonces, tenemos de todo el mundo. Y ahí, déjame decirte, África. África, tengo entendido que tiene 54 países. Bueno, tenemos de 25 países. Desde Argelia hasta Sudáfrica, Mozambique, Angola. O sea, todos estos países increíbles los tenemos aquí. ¿Cuándo los habíamos visto? Entonces, a ver, tengan control, tengan acuerdo con los gobiernos de origen, si es todo el mundo. El sistema neoliberal capitalista, meme, tronó y está haciendo todo ese estrago en todo el mundo. Por eso yo me atrevo a decir, la migración tiene su vida propia, nadie puede hacerlo. Pero volviendo al punto que tú estabas preguntando, ¿se puede buscar un equilibrio? Sí. Un equilibrio entre derechos humanos, entre el fenómeno brutal de la migración que no se anuncia y no pide permiso y se va, entre las políticas públicas de México, sí, y sobre todo los derechos humanos. No es lo mismo dar directrices oficiales generales de derechos humanos que practicarlas. Son cosas distintas. Acá abajo, no en el escritorio, en el territorio, aquí se ve que no hay ese respeto. De verdad, y lo lamento mucho. Por eso, nuestro presidente es un gran estadista y él tiene en mente totalmente ese cambio. ¿Cómo sería? Bueno, él está pensando en una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. De extranjería por todo lo que son de mexicanos en el exterior. Y entonces ahí habría la convergencia, como ya dije, de todos esos actores y entonces colegiadamente se irían diseñando políticas públicas y buscando, Meme, ¿qué es tu punto de estás preguntando? ¿Se buscaría un justo equilibrio entre todos estos factores tan complejos de la migración, Meme? Padre, ¿qué ha faltado con Cancillería, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que tiene que ver con las negociaciones? ¿Ahí me escucha ya? A ver, a ver, parece que no me escucha. ¿Sí me escuchas? ¿Ahí me escucha, padre? Creo que no. A ver, avísenme si me escucho. A ver, espérenme tantito. Tan, 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 tan. A ver si alguien ahí me oye. Sí, no, tal vez, quizás. A ver, ¿ahí ya me escucha? Ya, yo, ahora yo ya no lo escucho, padre. A ver, creo que sí, sí, que sí, yo sí me escucho. Padre, creo que es su internet, creo que es su internet, no sé si usted ya no se escucha, si prende su micrófono. Exacto, sí. A ver si ahí me ayuda. Ahí ya me escucha. Ahora yo no lo escucho, padre. Creo que sí es el internet, que se vuelva a meter. ¿Me puede ayudar saliéndose y volviendo a entrar? Para ver, ahí tenemos un problema con, con el internet. Vamos a ver si lo resolvemos. Ahí no lo escucho todavía. Pero, y yo haciendo con él. No, es, creo que sí es un tema de internet. Se ha de haber desconectado algo de su internet. A ver si ahorita nos ayudan. A ver si ahí me echan la mano. Lo vamos a quitar tantito, a ver si lo resolvemos y ahorita lo volvemos a poner. Ahorita se vuelve a conectar el padre Solalinde. Pero yo quiero que ustedes escuchen justo lo que tiene que decir el padre Solalinde, porque él, su experiencia ha sido justamente con migrantes. Vamos a ver si aquí, a ver si ya lo escucha y yo lo escucho. Y ahora sí, yo sí te escucho. Perfecto. Ya estamos de nuevo. Ay, qué cosas técnicas. Padre. Lo que le iba a preguntar es justo, ¿qué pasa ahora con las negociaciones que tiene que hacer Relaciones Exteriores? Uno de los puntos más importantes en los que ha presionado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que Estados Unidos invierta en programas sociales para que la gente de Centro y Sudamérica no salga de su país y para que si llegan a México puedan trabajar, o sea, dar oportunidades a través de los programas sociales. Esa estrategia, ¿cómo la ve? Ha rendido frutos, funciona. Y por el lado de Cancillería, ¿hay algo más que no haya o que no esté haciendo Relaciones Exteriores y que pueda aprovechar? Hoy la oposición, que yo creo que no tiene ninguna autoridad moral para hablar del tema, pero hoy lo mencionan y dicen que somos como un tercer país seguro, que México hace lo que quiere Estados Unidos y que nos hemos convertido en el que hace el trabajo socio de Estados Unidos. Sobre estas dos cuestiones, ¿cuál es su visión? Con más, obviamente, en su experiencia. Bueno, yo creo que todos, gobernación, pero también, sobre todo, Relaciones Exteriores, pudieron haber hecho algo más claro que sí de migrantes. Y ahorita voy a decir como qué. Pero no puede exigírseles porque el tema migratorio no era su fuerte. Marcel Ebrard no conocía el tema de los migrantes, hoy conoce un poco, pero algunas cosas de migración exterior, pero hacia adentro no. Y voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos no es el país que uno piensa. Realmente nos desencantamos de muchas cosas. Una de ellas es la falta de coherencia en cuestiones migratorias. Estados Unidos no tiene, ni con mucho, la legislación migratoria que tiene México. México tiene las mejores legislaciones del mundo. Y voy a decir algo. En el T-MEC, Estados Unidos le peleó mucho a México la igualdad, la equidad de los trabajadores, el sueldo y todo eso. En México podría ser, Marcel Ebrard, en Relaciones Exteriores, pudiera hacer eso con Estados Unidos y con Canadá. Porque México es un país que sí está suscrito y es país, es estado parte de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual Estados Unidos no. Estados Unidos no es parte de esa Organización Internacional del Trabajo, tampoco Canadá, ni ningún país de Europa. Entonces México sí, y estamos así. Entonces Estados Unidos está muy abajo en el aspecto de migración de México. Y también hay muchas incoherencias porque Estados Unidos es un país que se hizo de migrantes. Él empezó el país siendo migrante. Ellos llegaron a vecindarse aquí, en el Mayflower, en los seis estados orientales de Estados Unidos. Ahí llegaron ellos como vecinos. Y entonces desde ese momento nunca ha dejado de ser casa, techo, techo, país de migrantes. Sin embargo, no son parejos con los migrantes, no tienen una ley migratoria actualizada, no han sido capaces de construir un reconocimiento a los derechos humanos de las personas migrantes. Los usa, los necesita, los explota, pero no les reconoce ningunos derechos. En eso está muy mal. Y México no está mal, está bien. Si México no tuviera las presiones de Estados Unidos haría unas políticas públicas mucho mejores. Ahora yo quiero decir algo, Meme. Mira, es verdad que México ha tenido y tiene estas presiones de Estados Unidos, pero las cosas en cuatro años han cambiado muchísimo. La situación geopolítica ha cambiado. México se ha posicionado. Ahora se le reconoce a México como un socio, el principal socio económico de Estados Unidos, y ha dejado de ser también su trapeador. Ha dejado de ser su patio trasero. Y no es cierto que sea el tercer país más seguro. Eso no lo ha aceptado México. Pero ahorita está en condiciones de exigir mejor trato para los migrantes y llegar a un acuerdo. México tiene que llegar a un acuerdo tripartita con Canadá, Estados Unidos, en cuanto a migrantes. No puede ser que nada más los estén echando para acá. Estados Unidos también tienen una responsabilidad y por lo tanto debe haber un acuerdo, una corresponsabilidad de los países de destino, pero obviamente también de los países de origen de algunos. Porque yo acabo de decir con qué país vas a tener acuerdo de origen. Si toda América, menos los países que te dije, están dentro de los países expulsores de migrantes. Sí, claro. O sea, hay una responsabilidad compartida entre países, los que expulsan el de tránsito y el que recibe. O sea, hay algo en lo que deben de trabajar todos de forma coordinada y vemos que hay ciertas resistencias y que todavía faltan cosas por hacer. Ahora, padre, la sociedad mexicana, ¿no? Estamos hablando de gente, yo a veces veo sorprendida cómo nos indignamos con lo que pasa con nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos, pero cuando vienen migrantes a México, entiendo que a veces está fundamentado que les digan es que son unos generadores de violencia, hay mucha inseguridad cuando vienen y demás, pero llega un punto en donde los criminalizan o generalizan, sin entender que sí, efectivamente hay algunas caravanas que son incitadas, pero hay otras que vienen realmente con una necesidad, con una mano adelante y una mano atrás. Entonces, sobre este tema dos cosas. La primera, estas caravanas. Usted mencionaba a Soros. Estas caravanas migrantes, el canciller en algún momento habló sobre este plan compartido para intentar detenerlas, ¿no? Que frenen este tráfico de personas, estas movilizaciones políticas de migrantes. ¿Eso cómo va? ¿Ha funcionado? ¿Han reducido? ¿Se ha trabajado? ¿O todavía falta camino? Bueno, sí ha ayudado mucho el que la Guardia Nacional ya no sea la Policía Federal. Eso ha ayudado muchísimo. Y ha ayudado que ya no esté Genaro García Luna y tampoco Felipe Calderón. Pero, de todos modos, sí se rompieron ya las cadenas de tráfico de personas, ya se rompieron. Yo lo vi, lo rompieron desde 2020. Ahí fue donde yo vi que ya se habían roto. Ahora se rompen más. Por eso estamos viendo a personas que a lo mejor sí pasaban, pero antes no las veíamos. Ahora sí las vemos, porque los polleros ya no se ven tanto. Pero de todos modos, las personas siguen llegando. Yo creo que el tráfico de personas ha seguido, pero ya la manera de estar migrando ya es diferente. Yo creo que estamos ante un cambio, un resquebrajamiento de esos corredores de polleros que antes veíamos ininterrumpidamente. Y ahora lo vemos de otra manera. Mira, las caravanas siguen, pero realmente, nosotros en la verga, yo sobre todo, yo soy historiador también y estoy analizando lo que pasa. Mira, te puedo decir, me impresiona ver tanta gente de Ecuador. Ahorita la gente de Ecuador me tiene impresionado y cuando me reuní hace unas semanas con el equipo del comisionado y con los directores, yo les dije, por favor, les encargo a los migrantes de Ecuador. Son la gente más humilde, más vulnerable. Yo pensaba que eran los hermanos de Guatemala. No, pues son los ecuatorianos. ¿Por qué? Y te dicen, te dibujan la historia. Por ejemplo, fíjate, con Rafael Correa les iba bien, las cosas estaban bien. Ellos refieren eso. Pero con Lenín Moreno empezó a voltearle la espalda y ya con Lazo definitivamente la inseguridad ha crecido y también la pobreza. Entonces ellos salen desesperadamente y mira, yo he escuchado a migrantes que han sufrido naufragio de Ecuador y que han sufrido todo y hablan con su cónsul y el cónsul les dice, Ecuador está listo para que ustedes regresen y dicen ellos, no queremos nada, no queremos oír nada ni del presidente Lazo ni de Ecuador. Ecuador nos volteó la espalda y no vamos a volver y de verdad no vuelve en Ecuador. Entonces así como Ecuador, hay otras historias como el dictador de Nicaragua es un dictador y Rosario Murillo, su esposa, igual. Pues ellos son traicioneros de un ideal, de una revolución que finalmente acabó convirtiéndoles en Somoza también. Son una nueva versión del siglo XXI de Somoza. Nada más que disque con el título de izquierda. Pero en realidad son depredadores, son personas que pisotean los derechos humanos y entonces están saliendo muchísima gente de Nicaragua y hay represalias para los migrantes que regresen una vez que hayan salido, que regresan a Nicaragua, hay represalias. Y hay en principio de no devolución y eso no ha importado mucho a migración mexicana, ya ha deportado a nicaragüenses. Me consta porque tienen contacto conmigo. Ahora padre, ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía? De nosotros como sociedad civil, de nosotros como gente, ¿qué es lo que a nosotros nos toca? ¿Cuál es nuestro rol en este tema de la migración? Porque también le decía, hay mucha gente que llega e insulta a los migrantes, generaliza, hay otros que se dejan llevar solo por unos cuantos. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Hay mucha gente que dice, es que ellos vienen y son generadores de violencia, son generadores de inseguridad. Digo, yo no digo que no haya personas que llegan a veces violentas, eso lo hemos visto, pero no podemos generalizar a todos. Entonces, ¿el rol de la sociedad cuál es? Mira, Meme, nuestra sociedad es mayoritariamente católica, mayoritariamente cristiana, evangélica. Sin embargo, yo, perdón, no es que quiera meter la cizaña, pero yo sí veo dos tipos de predominantes de sociedad. Somos un mosaico, una diversidad, pero sí veo dos tipos de sociedad muy marcada. Uno, quizá de alguna clase media alta, que no tiene mucho contacto con los migrantes, tiene muchos prejuicios y también mucha discriminación y hay que decirlo, también son racistas. Entonces, esta gente ve con pésimos ojos a los migrantes y también ve con pésimos ojos que se les dé, que se les atienda. Sin embargo, la mayor parte, y digo, no estoy generalizando porque arriba, no, hay gente lindísima también, gente muy solidaria, muy generosa. No, estoy diciendo cosas más o menos predominantes, pero digamos en el sector, en la mayor parte de la población, hijo, Meme, hay de verdad una gran solidaridad, la gente es muy generosa, se involucra, se mete, defiende, se enoja. No, 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 el pueblo de México es maravilloso, de verdad, es muy generoso y yo creo que ya desde hace muchísimos años somos un país hospitalario generoso y compartido, Meme. Entonces, padre, para cerrar, yo le pregunto, ¿qué opinión tiene ahora de algunos políticos que utilizaron esta tragedia para decir que este había sido un crimen de Estado? Sobre todo hablo de los panistas y hablo de priistas, particularmente panistas, que hoy salieron a estallar en gritos por la tragedia, pero no fueron ni siquiera capaces de mencionar el nombre de alguno de ellos. Los redujeron en números. Entonces, ellos pudieran ser de esta sociedad que es racista, que llega a un punto en donde pues ven hacia abajo a los demás y que hoy solo quieren lucrar políticamente con esto. ¿Lo ve de esa manera? Fíjate, Meme, que yo no quiero ser ofensivo, pero voy a decir lo menos incongruente, por no decir otra palabra peor. Incongruente es porque con ellos, al menos los que somos defensores de derechos humanos y acompañamos desde hace muchos años a las personas migrantes, me refiero a las casas de inmigrantes, las 132 casas que tiene la Iglesia Católica, tantos defensoras y defensoras de la Iglesia Católica, que somos muchos. No soy yo solo, somos más de 500. Entonces, estas personas nos dimos cuenta precisamente de esa brutalidad de Felipe Calderón, ese cinismo de tener como brazo derecho a Genaro García Luna. Nosotros nos dimos cuenta, Meme, de los panistas y decíamos entre nosotros, no es posible que los panistas que son, dicen, son católicos, que después ya vimos que eran yunqueros, ¿verdad? Estén haciendo esto. Pues sí, Meme, sí lo hacían. Y los panistas, fíjate, la mayor parte, panistas pero también priistas, fueron los que ocasionaron con Genaro García Luna, nada más ni nada menos que 10.000 secuestros cada seis meses, Meme. Yo tuve que ir al búnker de Genaro García Luna, ¿verdad? A reclamarle, a pedirle que parara los secuestros, porque nada más en el primer informe del 15 de junio de 2009, el primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue 9.758 secuestros, nada más en seis meses. Al informe siguiente de los panistas, estoy hablando de panistas que estaban con seguridad, como Genaro García Luna, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo esa investigación. Entonces, al próximo informe fueron 11.333 al siguiente. Y entonces, al otro ya no hubo, ya no hubo más informe de secuestros, porque Felipe Calderón los paró. Y él cuestionó todo, y además era cínico, porque ni siquiera se detenía. Él decía, no, está mala metodología, no, es que no tomara una encuesta. O sea, para minimizar los secuestros que nada más en Veracruz, con el comandante Jimmy, brazo derecho de Genaro García Luna, y también Fidel Herrera Beltrán, el gobernador de Veracruz, hacían con los migrantes. Entonces, era un asco, era una verdadera vergüenza. ¿Cómo es posible que los panistas, que fueron los peores que trataron a los migrantes? Estén diciendo ahora, dándose golpes de pecho y rasgándose las vestiduras, cuando fueron el peor periodo de ellos que ha vivido México. Ahora, Peña Nieto, o sea, los priistas, hay que decir ahora los priistas, pues igual, igual, fueron con Ardelio Vargas Fosado, imagínate, un golpeador que fue el golpeador de Atenco, el represor de Atenco, de represor de los migrantes, este, de los, perdón, de los indígenas en Puebla, y también de los de, junto con Ulises Ruiz, ¿verdad? El de la APO, te acuerdas tú, en 2006, en Oaxaca, y ahora me lo ponen como amigo personal, claro, era amigo personal de Peña Nieto, ahora me lo pusieron de comisionado. Ya te imaginarás los estragos que hizo, la robadera, los atropellos a los derechos humanos. Entre ellos tengo un caso, que luego yo quiero que tú personalmente lo tomes, porque lo puedo decir públicamente, de todas las personas, cientos, miles de personas que pasaron y que presentaron denuncias, solamente quedó una, una, que es Elvis Garay Lorío, un nicaragüense que fue torturado por personal de Vargas Fosado, del que era comisionado, exactamente, Vargas Fosado, y lo torturaron dos meses. Y cuando estaba Paloma Guillén, ¿verdad? Paloma Guillén, de subsecretaria de Gobernación, y Arbelio Vargas Fosado era el titular del Instituto Criminal de Migración. Esta persona existe, ha sido sobreviviente, ha sufrido mucho, la han torturado, y finalmente no se ha hecho justicia. Todavía estamos viendo cómo en este, en este periodo de la 4T, llevamos cuatro años luchando porque se haga justicia, porque todo en la Fiscalía General de la República Americana, ante la Procuraduría, estaba hecho para que no se hiciera justicia. Y esta persona, fíjate, él y yo, hemos recibido amenazas, primero ofertas millonarias, para desistirnos del caso, porque está detrás todos los priistas hipócritas que habían hecho todo esto. Pero, como no, no cedimos a los millones, vinieron las amenazas de amenazarnos, matarnos. Y estas amenazas no son antiguas, son de ahora, de este año. Por eso digo, esto queda pendiente y el Estado mexicano tendrá que reconocer a Elvis Garaylorio y que hará con él de veras algo, porque es el único migrante que no ha tenido miedo, que no se ha vendido y que no se ha rajado. Padre, ¿todavía hay funcionarios de inmigración que obedecieran instrucciones de las administraciones de García Luna? O sea, ¿todavía tenemos ese problema dentro de las instituciones? ¿Gente que colaboró con ellos? Yo te voy a decir algo. Mira, de Genaro García Luna, del tiempo de ese Genaro García Luna, pero también un poquito para acá de Peña Nieto, el que era director de oficinas de representación, director de todas las estaciones migratorias y de todos los delegados, era el brazo derecho de Ardelio Vargas Fosado. Y su hijo sigue siendo delegado nada más ni nada menos que en Tamaulipas y lleva su mismo nombre. Entonces, hay muchas quejas de los defensores de derechos humanos, muchísimas quejas acerca de él. Yo nada más te voy a comentar una anécdota. Un día fueron una familia, no voy a decir la nacionalidad, pero una familia, y se fueron en avión. Al llegar era papá, mamá y dos, tres niños. Cuando llegan ellos, los de migración, los asaltan y les quitan dinero que ellos llevaban. Entonces, las personas se sienten muy amenazadas y me hablan por teléfono. Y me dicen, padre, estamos aquí, ya llegamos, porque yo a todos les doy mi teléfono y los voy monitoreando hasta que llegan a Estados Unidos. Y entonces me dice, padre, estamos aterrados porque migración nos quitó este dinero. Pero además, dicen que no podemos salir, que porque es una zona muy peligrosa, era Tamaulipas, que es muy peligrosa y que no podemos salir, pero que si nosotros damos un dinero, nos van a proteger. Entonces, ya te imaginarás, yo como me puse, le hablé al comisionado al actual, al actual, y le dije, Paco, fíjate que está pasando esto. Entonces, de repente me llama, esta persona, el delegado, me llama y me dice, padre, me dice que está pasando esto, dígame cómo se llama la persona. Le dije, no, no se lo voy a decir. Y me dice, ¿y por qué no? No, pues para defenderlos. ¿Cómo voy a ponerlos en manos de usted si de usted recibo muchísimas quejas de corrupto y de tantas cosas? No, 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 y no. Y entonces tuve que hacer cosas que no puedo decir ahorita aquí, aliarme con personas que actuaron extrainstitucionalmente para poder ayudarme, sacaron a las personas y las protegieron y las llevaron a otro lugar. De ese pelo estaban las cosas y están las cosas. Pues padre, le agradezco mucho que nos confíe estas cosas y que nos ayude con este panorama para que la audiencia tenga más claro cómo están estos temas, porque a veces por no querer escucharlos, a veces nos dejamos llevar por pasiones y creo que es un tema que se debe de atender. Yo respeto mucho y valoro muchísimo el trabajo que usted está haciendo y que han realizado otros defensores de derechos humanos porque esta gente no se sale de sus casas y deja todo y sacrifica todo nada más por unas vacaciones. No lo hacen, lo hacen porque quieren de verdad mejorar su vida. ¿Con qué le gustaría? Sí, claro. Con esto, con esto, con esto. Mira, nuestro presidente ha hablado de los héroes migrantes y si es cierto, nuestros hermanos y hermanas en el exterior son héroes, son gente muy solidaria, que están ayudando a su familia, ayudan a México, ayudan a la transformación, pero también han sido bien solidarios con sus hermanos migrantes en tránsito. Pero te quiero decir algo, si ellos son héroes, también lo son los migrantes en tránsito, porque quiero decirte que ellos sufren lo indecible, pasan mil cosas, son todoterreno, dicen ellos, pero finalmente se arriesgan por sus niños. Meme, ¿cómo quisiera que vinieras al albergue, que en un fin de semana pudieras venir, para que vieras esos negrotes, voy a decirlo así, de todo el mundo africano y del mundo de la negritud? ¿Cómo abrazan a sus niños, a sus pequeños con tanta ternura? ¿Cómo caminan con ellos? ¿Cómo sus niños? No, no, es una maravilla lo que estamos viendo aquí. La ternura de las mamás no es extrañar, para mí son el rostro de Dios las mamás, pero los papás, grandototes, más de dos metros, dos metros cinco o centímetros o más, abrazando con tanta ternura a sus niñitos, a sus chiquitos, a sus niñas, no, es una preciosidad ver eso, este, ¿cómo no habíamos visto todo eso? Es África en México, África en el sur, Meme. Pues vamos a organizarlo aquí con nuestro productor, vamos a darnos una vuelta, sí tengo muchas ganas de ir por allá y de conocer estas historias y de hacer eco de lo que está pasando allá para que la gente todavía tenga mayor panorama al respecto. Padre, un gusto platicar con usted. Estaría tus órdenes, Meme, muchísimas gracias, te admiro mucho. Le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo, lo admiro también a usted. Cuídese mucho, por favor. Gracias, Meme. O sea, ahí lo tienen, el padre Alejandro Solalinde, un verdadero placer hablar con el padre Alejandro Solalinde. Ya lo escucharon, sin politiquería, sin dimes y diretes, las cosas como son. Al Chile. Al Chile, ¿no? A veces no nos gustan, pero al Chile. Para que tengan todavía mayor referencia, cuando dice el padre Solalinde que Garduño, Francisco Garduño, Paco Garduño, es una persona que obviamente lo hace de buena fe, lo que ustedes quieran, pero no tienen las credenciales. ¿Quién es Francisco Garduño? El comisionado del Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. Es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero toda su experiencia ha estado en el sistema penitenciario. Desde el 72, colabora con la Administración Pública, donde participó en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal. Entre el 97 y el 2006 desempeñó cargos en el gobierno del Distrito Federal en las delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco, así como en la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Transporte y Vialidad, y fue diputado suplente del 2009 al 2012. Fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal para el cierre del penal de Lecumberri y traslado de internos de los actuales reclusores de la Ciudad de México a la colonia penal de Islas Marías, que ya no existe. Acuérdense, o sea, pasaron de Lecumberri a reclusores de la Ciudad de México a Islas Marías y ya con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, las Islas Marías desaparecen, se convierten en un centro turístico, trasladan a los presos de Islas Marías a otros penales. Entonces, toda la experiencia de Francisco Garduño, que es el que debería estar dando la cara por esto, es a él al que nos referimos, es Francisco Garduño, ahí para que lo vean, es en el sistema penitenciario, es ahí. Esa es la crítica. ¿Cuál es la otra crítica? Que todavía tenemos funcionarios corruptos, bastante corruptos, porque si ustedes son de Puebla, el nombre de Ardelio Vargas les suena. ¿Ardelio Vargas, priista? Muy priista. Su hija, de hecho, actualmente es una diputada o es delegada del PRI. Y, anécdota, cuando yo trabajaba en El Verde, por allá, entre Huautzinango y Jicotepec, en la Sierra Norte de Puebla, de ahí es originario Ardelio Vargas. Ardelio Vargas, a donde está simplemente relacionado Ardelio, es al Ciceno. Ardelio Vargas es un personaje político del PRI, extremadamente vinculado al Ciceno, a todos estos sistemas de espionaje y de investigación del México de tiempos del Negro Durazo, para que me entiendan. Y desde ahí va la fecha. Ardelio Vargas tiene una casa, un rancho, que es del tamaño de una manzana completa y tiene un sistema de seguridad muy robusto en su casa. Una persona que nada debe y que todo lo ha hecho bien en la vida porque debería tener un sistema extremadamente robusto en su casa. Él estuvo en estos lugares. Entonces, cuando me dicen que su hijo sigue siendo delegado en Tamaulipas, ¿cuáles creen que sean los problemas? ¿Se acuerdan de la tragedia migrante en Tamaulipas, verdad? Donde mueren asesinados y quemados. Fueron 19 migrantes, sobre todo de origen guatemalteco. ¿Se acuerdan de dónde salió la camioneta en la que estaban los cuerpos? Era de migración. Y fue en Tamaulipas. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso es lo que se cuestiona, Garduño. ¿Por qué si todavía, por qué si sabe, porque eso es algo que sabes, que hay funcionarios que pertenecieron a administraciones corruptas donde secuestraban a 10.000 migrantes cada seis meses? En vez de hacer una depuración, ahí los dejas. Es como la Fiscalía General de la República. ¿Por qué dejan personas que están vinculadas a personajes pasados con procedimientos bastante oscuros, corruptos y negligentes? ¿Por qué las dejan ahí? Eso es lo que se cuestiona a Garduño. Yo no estoy diciendo que Garduño los dejó encerrados y se fue. No, Garduño ni estaba ahí cuando pasó. Pero el establecer protocolos, el capacitarlos en hacer los exámenes, el que la estación que dicen que era temporal, pues para ser temporal tenía todo para ser una prisión. ¿Qué tan temporal son unos barrotes? Y candados. Para ser una estación temporal, entonces, ¿por qué si tenía barrotes, si tenía candados, si tenía todo para ser un centro de detención? Porque no tenía extintores. ¿O a nadie se le ocurrió usar un extintor y ahí estaba el extintor o el extintor no funcionaba? Es que ahí es una responsabilidad. O sea, la responsabilidad de Garduño está en la parte, o sea, lo que dice el padre Solalinde es una responsabilidad moral. Es una responsabilidad operativa. O él dio la instrucción y no la siguieron. Eso es lo que debemos saber. Si Garduño sí hizo las cosas y entonces decidieron, sin Ciudad Juárez, omitir las instrucciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué esto recae en migración? El que los migrantes no salgan, solamente para cerrar por ahora este tema, el que los migrantes no salgan o evitar que salgan los convenios, que también le hace falta todavía más a la Cancillería, y lo dice también el padre Solalinde, ahí sí depende de Cancillería. O sea, entendamos cómo funciona. Lo que me da aliento un poco es escuchar al padre Solalinde decir que habló con el presidente hace unas semanas y que ya estaban diseñando un plan completo en donde obviamente la Secretaría de Gobernación y la Cancillería trabajan de la mano en un equipo interdisciplinario para tratar el tema de migración de forma integral. Eso es lo que me da esperanza, porque al menos se sabe que había que cambiar el sistema y que alguien tiene que hacerlo. Y yo les apuesto lo que quieras a que si el presidente no iba a dar la instrucción, nadie más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!